Bueno, yo soy Sandra Bayá, vengo de Bolivia, tengo una empresa que se llama Fruté y me dedico a hacer tés de frutas. He venido a conocer el mercado holandés, gracias a Gente, y a conocer personas que podrían importar mi producto hacia Holanda y también he conocido mucho del mercado, cómo se comercializa, cómo es el empaque y cómo se hacen las cosas aquí para el mercado holandés.